vime chicos a un nuevo vídeo hoy estamos pues lo que viene a ser en una partida brancos 3 y el soy un la voz en off de mucho en el futuro se puede decir pero bueno da igual de serio que me acabo de hacer bueno lo que viene a ser es que este vídeo no está hecho no lo comenté porque básicamente si más estaba jugando con aritón si más y bueno me saqué una partidaza de que es más gente las buenas 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 y por ello bueno pues hace una cosa tú en la lista que vemos ya vamos a poner sí madre me pasó la lista de jose antonio y bueno ha ponido música muy chula os he dicho esto vamos con la partidita el cual y luego también decir de la hostia que va a decir y luego también el viernes y hoy no sé no sé la verdad cuando haré directo pero pretendo hacer directo hoy o el viernes o los dos días si eso pues lo dejare en las redes sociales ya sea insta y twitter insta soy más activo me viene más cómodo la verdad posteo una historia de oye chicos que hay directo a las 4 m venga hostia hostia vamos a ir al canal de ocho a las mandes y bueno si me vas a enrollarme si me vas a enrollar pero qué coño es eso bueno dicho esto vamos con el vídeo y ¡Gracias! 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 He's pulling us, dragging us, down this dead end hole We follow like Alice and just keep diving down the hole I will be pushed aside, I will be heard I will get what I want, what I deserve I will be pushed aside, I will be heard I will get what I want, what I deserve Fallen men with rules and control He's pulling us, dragging us, down this dead end hole Your magic, white rabbit, has left its writing on the wall We follow like Alice and just keep diving down the hole We're falling and we're losing So, you're pulling us, dragging us, down this dead end hole Your magic, white rabbit, has left its writing on the wall We follow like Alice and just keep diving down the hole So, you'reka, I'mura El nivel de energía del 1V al 50% I'm just a step away, I'm just a froth away Losing my faith today, I'm holding on to yesterday I am just a man, not superhuman I'm not superhuman, someone save me from the hate It's just another war, just another family torn Just a step on the edge, just another day in the world we live I need a hero, I need a hero I need a hero, I need a hero, I need a hero, baby I've gotta fight today, to live another day Speak in my mind today, my voice will be heard today I've gotta make a step, but I am just a man I'm not superhuman, my voice will be heard today It's just another war, just another family torn My voice will be heard today I need a hero, I need a hero, I need a hero Todas las medallas que me saque incluida el resultado de lo que viene a ser la partida Que fue muy buena la partida Pero, este sábado o domingo tengo otra reservada que es canelita O sea que, ya veréis cuando lo suba, ese sí que es un buen I'm a hero, I'm a hero, I'm a hero Save my life, I'm a hero, baby I'm a hero, save my life, I'm a hero Just in time, save me just in time Save me just in time Who's gonna fight for a fight? Who's gonna help us survive? We're in the fight of our lives, and we're not ready to die Who's gonna fight for a week? Who's gonna make them believe? I'm a hero, I'm a hero, I'm a hero I'm gonna fight for a fight, today I'm sinking my mind If it kills me tonight, we're not ready to die A hero's not afraid to give his life A hero's not afraid to give his life DECTORY!